Letter 2 entró, el 5, ahí se salió de nuevo, se salió el ejemplar, atención, retirado de última hora el 5, Letter 2, se dio la partida, retirado Letter 2, tiene ligeros problemas, el Ineldo se queda en el último lugar y también Big Red que queda en el penúltimo, es el Rubí el que viene a dominar al caballo de Bestorre por la parte interior, en el tercero se acomoda Ray por la parte de afuera, en el cuarto lugar está el caballo All Friend, en el quinto trata de avanzar esperado, luego el caballo Big Red, posteriormente el caballo Paco, luego el ejemplar Fisito, el Ineldo se queda en el último lugar, Ray con gran velocidad, sacando hasta 5 cuerpos, el segundo para el caballo de Bestorre, avanza para el tercero All Friend por la parte interior, en el cuarto avanza por fuera el caballo Big Red, cuando se aproxima ya la última curva, Ray, entró adelante en la recta, dominando el caballo Ray, de Bestorre mantiene el segundo puesto, aunque trata de avanzar All Friend por la parte interior, buscando la segunda colocación, Ray el once, escapado, en la primera de las válidas, para el juego de 5 y 6 luces, ya el ganador, el caballo Ray, peleada en el segundo lugar, All Friend, y también de Bestorre, que trata de buscar, pero el caballo All Friend está en el segundo, les ganó al once, Ray. Segundo All Friend, tercero Paco, en el cuarto de Bestorre, el quinto para Fisito, en el sexto Gerineldo, luego el caballo Big Red, los últimos para Esperado y el Rubí.